Hey que onda plebes, ahora estamos de vuelta con este nuevo video tutorial para enseñarles la canción de Sentimientos de Cartón, corre a cargo del grupo duelo, es una canción que no puede faltar en el repertorio se las voy a estar enseñando en el acordeón de sol en el tono de re, va a ser el tono original pero ellos la tocan en un acordeón de mi, entonces vamos a modificar las pisadas para poder tocarla en este acordeón si con estas pisadas que yo les voy a enseñar la tocas en un acordeón de fa vas a estar en el tono de do y en un acordeón de mi estarías en el tono de si, ya saben que si no te especifican lo contrario todos los tonos son mayores plebes quiero agradecer una vez más a los que están apoyando el canal con los super gracias y formando parte de los miembros del canal ya saben que si se quieren unir a este canal a hacer una pequeña aportación este aquí en la parte de abajo tienen un botoncito que dice unirse, van y se unen como miembros del canal y también yo les voy a estar trayendo videos exclusivos para ustedes que son por el momento son los acompañamientos de los tutoriales que estamos viendo también tengo disponible la venta de tutoriales plebes, al momento de subirse este video está disponible por ahí les voy a dejar mi enlace de facebook para que vayan y por ahí me pregunten plebes también está disponible instagram por si quieren preguntar cualquier cosa sin más que decir vamos con el tutorial plebes esa sería la primer parte plebes, vamos a hacer aquí un trino en si con do sostenido así va a ser si do sostenido con trino y volvemos así ok entonces sería la y luego caemos en este acorde de re con quinta que es 1, 2, 3, 4, 5 la quinta nota de re es la entonces es un re con quinta otra vez si, la y re después repetimos aquí pero ahora vamos a hacer aquí fa sostenido con tercera y le agregamos aquí la octava entonces sería la primer parte aquí la segunda ya que tenemos esas dos partes vamos a hacer aquí si con trino do sostenido y caemos en re ok si y re do sostenido otra vez si y la el la lo pueden hacer aquí en tercera o pueden acompletar el acorde aquí o acá ok entonces haríamos si do sostenido re ok un poquito más rápido sería así y hasta aquí llevaríamos esto después haríamos esto así si y la otra vez si la sería dos veces en si la si y ahora dos veces en la o sea sería dos una una y dos y ya que tenemos esto vamos a hacer aquí otra vez desde la sol fa sostenido sol fa sostenido mi re y mi aquí sean generosos plebes y métanle ustedes algún trinito algún fuelleo o algo que sea de su agrado algo que les quede bien de tocar yo les recomiendo algún trinito por ejemplo aquí los metí en fa sostenido pero lo pueden meter donde ustedes quieran entonces esas últimas dos partes despacito sería aquí ahora haríamos esto que es un adornito semi cromático vamos a hacer la sostenido si do sostenido re y caemos en sol si conocemos la escala de de re sabemos que la escala es la si do sostenido re y nosotros estamos agregando este si bemol o la sostenido para hacer ese pequeño cromatismo entonces haríamos con estos dedos les recomiendo otra vez despacito para que vean los dedos y ya caemos aquí ya que caemos en sol lo vamos a hacer aquí fa sostenido así otra vez sol fa sol fa sol fa es fa sostenido mi re mi mi re mi y después hacemos la última escalita para segunda que es la es do sostenido si y la la aquí con sexta aquí iba a decir la la pisada de la o iba a decir la la pero pues ahí está caemos en la aquí do sostenido si y la ok entonces sería y adentro bien ahora les voy a tocar todo el intro despacito por si tienen alguna duda que puedan sacarlo ahí va no 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 y ahora pasamos a ver los adornos ese sería el primer adorno, vamos a hacer aquí en re vamos a hacer re, luego con trino dos sostenido, si dos sostenido, si y la para adentro es tan claro que te gusta jugar con mis ilusiones ahí nada más hacemos el acorde de si menor es tan claro que te gusta jugar con mis ilusiones después fa sostenido porque cuando se te antoja rompes y vuelves conmigo cada vez es más frecuente que me duerma malherido cada vez es más frecuente que me duerma malherido aquí lo que vamos a hacer es mi re fa sostenido mi sol y fa sostenido al último otra vez despacito mi re fa sostenido mi y sol con fa sostenido y caemos en la pero al otro se te olvida y me mandas al infierno quisiera tener poderes ahí vamos a hacer el mismo adorno que ya vimos y terminamos con quisiera tener poderes quisiera tener poderes va a hacer la si do sostenido y re quisiera tener poderes quisiera tener poderes ok vamos a hacer mi re fa sostenido mi mi re mi re ok quisiera tener poderes y mi 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 re muy bien si de ahí los adornos se van a estar repitiendo el puente musical es igual al intro y nos faltaría de ver el final que sería este Es el adorno que ya vimos Y terminaríamos aquí Mi, Fa sostenido Y Re Les recomiendo que lo hagan con estos dedos Eso es todo, ojalá que les haya gustado, plebes Si es así, ya saben con qué me pueden apoyar Ahí estamos, su compa Jorge Ochoa Échenle un chingo de ganas al acordeón, plebes Saludito, ahí estamos al millón